Bendito el lugar y el motivo de estar ahí bendita la coincidencia Bendito el reloj que nos puso puntual ahí bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlo en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada desde el alma Benditos ojos que me esquivaban simulaban desde que me ignoraban y de repente sostienes la mirada Bendito Dios por encontrarlo en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz bendita la luz desde tu mirada Oh Y coincidiré en mi destino, en el mismo destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita mirada, bendita mirada desde el alma. Tu mirada, bendita, bendita, bendita mirada. Bendita tu alma y bendita tu luz. Tu mirada, oh, 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 te digo es tan bendita tu luz. Amor, amor, bendito el reloj y bendito el lugar. Benditos tus besos cerquita de tu mirada. Tu mirada, oh, oh, amor, amor, que bendita tu mirada. Tu mirada, amor. Amor, amor, bendita, 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 bendita